Vos haces muestras en el exterior, moves grandes estructuras. ¿Cómo se hace para mandar, por ejemplo, una muestra a Nueva York, a Los Ángeles? ¿Cómo es el proceso, digamos, logístico? Bueno, mirá, como me dijo una vez el dueño de la galería allá, todo se resuelve con dinero. Así que aprendí, cuando me dijo eso, me di cuenta que sí. Todo se puede enviar. La casa hace un trámite en la Secretaría de Cultura, que es un trámite relativamente sencillo. Con eso tenés la posibilidad de sacar las obras. Después se prepara un embalaje lo suficientemente bueno como para proteger las obras. Y, bueno, todos los trámites de aduana y salen.